Hey, 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 macano, mira, mira que valla Juliana, ¿no? Esa misma es Nico King, esa es la amiga de Joshua y de Monty Hey, hey, no me metan en su bochiche Esa es la amiga de Lil O'Bagg, anda cojando ¿Estás loco? Esa ya la anda con Grey or Naio Esa es Aldora Es inservenza, es Juliana Quiero un problema, es salita la banana Es sinvergüenza, es Juliana Quiero un problema, es salita la banana Ella le gusta bananilla Ella le gusta bananol El tamaño de un marido Es la medida de que... ¡Es todo el tamaño! Ella le gusta bananilla Ella le gusta bananol Le manda bananas, ¿qué? Ella se lo come ¡Adi, Monty! Ella solo quiere banana Se sienta ahí la pela Y se la come con ganan Banana Solo quiere banana Se sienta ahí la pela Y se la come con ganan Banana Ella le gusta la banana madura Se lo echa en un fray con dulzura Lo come en ensalada de fruta Se van a cantar a los dedos Se chupa y se chupa Porque la verdad no lo disfruta Sé que a ti mambo te gusta Y yo no tengo la culpa De que Juliana la agarra y nos pida disculpas Que sinvergüenza es Juliana Tiene un problema, es salita la banana Que sinvergüenza tiene un problema, es salita la banana A ella le gusta bananilla Ella le gusta bananilla Ella le gusta bananillo Ella le gusta bananillo El tamaño de un marido En la avenida de Kiko A ella le gusta bananillo Ella le gusta banana, le manda bananas El flow te cae, le conmigo Si sale el día que lleva su banana en su equipaje Eso nunca falta, porque es la fruta la que le gusta Que cuando pega disfruta, dice la niña A ella le gusta grande y jugosa Cuando ella lo tiene en la boca, es la fruta que la aporta Y entonces ¿qué mamá? Se conviene a nariz, come guiñón a más ¿Quieres un banana? Pregunto ¿qué vamos a hacer con Liliana? Ella come guiñón a más ¿Quieres un banana? La monachita se le queda cortita Detrás de su baluna porque la necesita Ella es una descarada y le gusta sin cáscara Me meten en su boquita Ay yo no sé lo que tiene esa fruta Pero como a ella le gusta Con su cara de coqueta disfruta Mamá, 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 mamá A ella le gusta el bananero, a ella le gusta el bananero, el tamaño de un manuel, en la medida de Kikó. A ella le gusta el bananero, a ella le gusta el bananero, le manda bananas bien. Que ella se lo conceda. ¡Ay, no, ya! Mira Juliana, quien la ve, es tremenda con la banana. Panamomusic.com.pa El mismo Koti, Adi Loa, Macano, Nico King, Big Up Joshua, Yonayo, existen con ETA.